Maura López, un nombre reconocido en la industria gastronómica, sin duda alguna, cumple con honores, todos sus platillos son elaborados con mariscos frescos y de la mejor calidad. Sus más increíbles platillos del menú ofrecen opciones para todos los gustos. Permítame presentarles a Maurita, mariscos y cocteles. Maurita comenzamos en el 86 a vender marisco, cuando yo empezaba a ayudarle a mi hermana Lolita a vender marisco vendiendo en la calle. Entonces, luego de año y medio que yo le estuve ayudando a vender pescado a ella, ella me decía que la venta del filete iba a ser mi ganancia y luego, y la comida, ¿verdad? Y luego en año y medio de aproximadamente trabajar con ella, pues, ella me prestó 200 colonias para que voy a empezar a trabajar propio. Entonces, ella me decía, pues, cuando usted pueda, entonces, pues, me regresa el dinero. Y pues, pero conseguí con ella, siempre las colonias, ella me dejó lo que fue la zona de la, la sultana, antiguo Cucatlán, ciudad de Merliot, todo lo que ya era jardines de la hacienda, jardines del volcán. El caso es de que así anduvimos desde el 86 hasta el 2001 que llegamos aquí al mercadito. Pues, ahora, gracias a Dios tenemos, eh, aquí en el mercado tenemos dos negocios, ¿verdad? Uno de ellos tenemos ya diez años de tenerlo. Es donde está una de mis hijas, donde está Ceci y sus muchachos con, con ella trabajando. Hace año y medio pusimos el otro en el paseo del Carmen. Este, y pues, gracias a Dios, ahí vamos, toda una familia luchando cada día, tratando de hacerlo mejor. Son muchos los clientes que vienen con las ganas de saborear los mejores platillos a la hora del almuerzo, aquí en el mercadito de Merliot. Les invitamos a que vengan a Cocteles Maurita, pues, su sabor es incomparable. Un lugar exquisito, un ambiente familiar, súper, súper rica la comida. Los invitamos a todos a que vengan. Es un excelente restaurante, una atención esmerada y un servicio y una calidad en los alimentos superior. Pues, la verdad, me gusta la mariscada, me gustan las micheladas, me gustan también los cocteles. Todos los sirven en el momento, se lo hacen a uno, los sirven calientito y muy haciadito. El esfuerzo y dedicación de años de trabajo tiene su recompensa. En el mes de abril de este año, Maurita viajó a Ginebra, Suiza, para entregarle un reconocimiento por la organización privada líder en el mundo en la difusión de la cultura de la calidad, la innovación y la excelencia. Y en el mes de noviembre, reconocieron nuevamente el trabajo y esfuerzo de Maurita, recibiendo en la ciudad de Medellín, Colombia, un premio por la excelencia y calidad gastronómica en nuestro país. Y pues, para mí, el hecho de recibir un premio a la calidad oro, pues, ha sido muy grande y le doy gracias a Dios porque para Él, sea la honra y la gloria, pues, es Él nada más en nosotros. El apoyo de cada uno de mis hijos, de mis hijas, de Ceci, Yanny, Kevin, Javi, y los empleados, cada uno de los clientes. Entonces, de verdad, yo le doy gracias a Dios. Ha llegado la hora de retirarnos y dirigirnos hasta Santa Tecla y conocer su nuevo restaurante Maurita en el Paseo El Carmen, un destino muy apropiado para saborear lo mejor de los platillos del mar. Es un restaurante con ambiente familiar, ideal para almorzar o cenar con los amigos o la familia y para realizar celebraciones sociales. Cuenta con servicio a domicilio. Puedes hacer pedidos y reservaciones. Súper bien. Es como nuestro centro de reunión con mi familia. Ahora hemos venido a celebrar mi cumpleaños y la comida muy rico. Siempre es una buena experiencia venir a comer acá y que sigan creciendo con las sucursales. Los invito a que vengan a Maurita cocteles. Es lo mejor del Paseo El Carmen. Acompaña tus platillos con una bebida refrescante con sus frozen de frutas naturales o lo que prefieras. Le tenemos la nueva noticia pues que la segunda semana de febrero estamos aperturando en el nuevo local carretera al puerto estamos en Vía del Mar para poderles atender de la mejor manera llegamos más cerca de su casa, más cerca de sus colonias para poderles dar una mejor atención Sus recetas son auténticas de la casa es que Maurita no pierde ese sazón y calidad en sus productos va a ser un placer atenderles estamos muy contentos porque expandirnos más para nosotros va a ser una oportunidad como para nosotros como para empleados y para cada uno de ustedes nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.